Y me tomo el minuto de todos los días porque, más allá de la situación económica que hablamos todos los días en esta discusión de infierno entre el presidente de la república, su ministro y la vicepresidenta, que nos llevan a las cosas que nos están pasando, ¿no? Porque como tenemos un doble comando, nos pasa lo de ayer, un riesgo país alarmante, un dólar de la gente, o blue, o como quieran llamarlo, altísimo. Digo porque cuando sube muchos no hablan y cuando baja muchos festejan. Una situación de mucha incertidumbre. Dos actos. Dejen tranquilo a Juan Domingo Perón. Basta de actos, por favor. No es momento de tanto acto en la Argentina, de tanto estrado, de tanto grito, de tanta frase y yo te contesto. Basta. Déjenlo tranquilo porque están pensando un acto. El viernes el presidente, que todavía no sabe si podría ir a la CGT o no, porque alguna de la CGT dice, la verdad es momento para traerlo con la inflación que tenemos, con los problemas sociales que tenemos, y estamos casi borrados y las organizaciones sociales nos toman la calle y nosotros estamos como pintados. Lo traemos al presidente acá y la vicepresidenta el sábado en Ensenada. Entonces todos esperando a ver qué dice uno, a ver qué le contesta a la otra. Menos mal que no están juntos. Basta de actos. Dejen tranquilo a Perón. Sabemos que murió el primero de julio de 1974, con todo respeto. Estarán muchos que lo van a honrar, habrá muchos que no lo van a honrar y punto. Basta de actos. Cada dos minutos un acto. Cada dos minutos un acto. Escríbanle en Twitter. Si están ahora todo el día con Twitter y tiene un efecto impresionante. Dejemos de tanto estrado, de ver tanta cara, si usamos o no la lapicera, si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Pensemos que hay mucha gente que está hoy con mucha incertidumbre y con mucho dolor. Con mucho dolor por las cosas que están pasando. El otro tema importante, para mí, el de ayer no fue un día más con lo que pasó en Deró, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde muere un camionero. Porque fue el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores. Dejemos de lado si están en sindicatos o no están en sindicatos, si son convocados o no sé cuánta historieta más. Entonces, entre trabajadores y ante una intolerancia sublime de un grupo, se produjo lo que muchas veces nosotros tememos que puede pasar aquí en cualquier momento, la 9 de julio o en cualquier corte salvaje y masivo que se hace en la Argentina. Como pasó en la autopista, hace muy pocos días, la Plata-Buenos Aires, cuando un grupo de camioneros decidieron cortar todos los carriles y si no era por el helicóptero de Same, se moría un señor que tuvo la desgracia de descompensarse ese día. No pasaban las ambulancias, cuatro horas para llegar de Verazategui a la ciudad y nosotros naturalizando a esta manga de delincuentes que decidieron tomarnos la vida y hacer lo que se les da la gana. Respetamos el problema que tienen, es una vergüenza que no haya un litro de gasoil, es absolutamente respetuoso el reclamo, pero no las formas. Las formas son absolutamente totalitarias, son de personas patoteras. Te cierro acá, todos los carriles, no pasa ni una ambulancia. Enderó, lo que se produjo es el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores, porque Guillermo, que fue asesinado y es la víctima de todo esto, intentó pasar. Porque era un camionero respetado por sus colegas, respetado por su familia, que cumplía con las normativas, con las reglas, que nunca tuvo un choque, que no tomaba alcohol, que respetaba lo que era su trabajo, que es de riesgo en cualquier ruta argentina. Pidió pasar porque estaba harto de los cortes, porque estaba harto de no poder cumplir en tiempo informa con los pedidos que tenía que hacer, porque estaba harto que lo patotearan, y decidió pasar un corte. Lo corrieron cinco kilómetros, le metieron un piedrazo. Dijo el fiscal que fue el efecto como de un fusil. Ese piedrazo lo descompensó, le hizo perder la noción, perdió el control del camión, volcó y murió. No, es el primer enfrentamiento de trabajadores contra un trabajador, de camioneros patoteros contra otro trabajador. Y ayer fue vergonzoso que en medio del luto y del duelo, estuvieran insistiendo con cortar el puente porredón, el obelisco, como si se hubiese muerto un mosquito. Y había muerto un compañero, un trabajador, un colega, porque unos intolerantes decidieron que como había pasado, había que correr los cinco kilómetros y meterle un piedrazo que terminó con la muerte y que ahora los va a llevar a la cárcel por larguísimo tiempo como corresponde. Digo porque los ánimos están alterados, porque en Argentina para pasar un corte hay que justificar, mire que tenía un turno al médico, mire que tengo que llevar a mi hijo porque no sé qué le pasó, mire que mi mamá no está bien. No hay que justificar nada. El libre tránsito lo tienen que garantizar las autoridades, los ministros, la Constitución, los jueces o los fiscales. No nosotros que tenemos que ir con un justificativo para que alguien decida dejarnos pasar. Y atención porque lo de ayer marca un precedente que las autoridades tienen que observar. La tolerancia y la intolerancia de la gente. Porque llegamos a un límite donde nadie resuelve nada. Los cortes salvajes, los cortes masivos, los cortes por cualquier cosa. Y lo de ayer marca un precedente gravísimo porque es la primera vez que muere una persona. Y ojalá, y ojalá y lo marcamos, no sea el comienzo de alguna otra situación. No que vivamos en Dero, sino en cualquier corte o estos piquetes salvajes e intransigentes que se producen en cualquier parte de la ciudad. Para terminar el comentario, qué tibia la actitud, ¿no? Apenas una pronunciación, el día después que mataran a un camionero por cruzar un piquete de transporte. Hablo del señor Moyano y de todo este clan que maneja este gremio desde hace tanto tiempo, ¿no? Y que están en un silencio, pero atroz, en un silencio cómplice. ¿Se imaginan a los Moyano en otro momento de Argentina y tal vez con otro gobierno lo que hubiesen hecho o lo que hubiesen dicho? Qué tibios que están, ¿eh? Qué silenciosos, como la CGT, que la borraron de un plumazo y hoy las organizaciones sociales no solo le ganaron la calle, sino le ganaron la aceptación de muchísimas personas con o sin trabajo que los pusieron a un costado. Qué tibia actitud, ¿eh? Hugo Moyano, su hijo, su familia, qué distintos que están, ¿eh? Y para mal, cada vez para peor. 9 y 18. ¡Gracias por ver el video!